La afición del Granada, así como más de 500 seguidores del Elche que se han desplazado a la ciudad de la Alhambra, viven las horas previas al partido de ida de la promoción de ascenso a primera división, que ambos equipos disputan en el Estadio de los Cármenes, con un derroche de color por las calles granadinas. Y surgió vestirnos y apoyar el Granada de hace un par de añillos, que ya empezó el Granada Time, y hoy estamos pues locos perdidos, a ver si subimos, si le ponemos al Elche y la espera a cuarto, y hace falta subir, llevamos 30 años deseando subir. ¡Nos vamos! Los seguidores ilicitanos tratan de hacerse ver entre la marabunta rojiblanca del Granada, que está viviendo de manera especial la posibilidad de regresar a primera división 35 años después. Bueno, ahora, estos momentos antes de este partido, la verdad que estoy un poco nervioso, ¿no? Pero tengo mucha fe en el equipo, en la afición, que tenemos una afición de primera división. Los hinches locales están citados en las inmediaciones del estadio tres horas antes del partido para animar al ambiente con el recibimiento a los autocales de ambos equipos. Antes del choque se formará un mosaico gigante en las gradas del estadio, y está previsto el lanzamiento de cientos de rollos de papel higiénico. Como es jugador del Granada, la verdad que lo que deseo de todo corazón es que se ascienda, ¿no? Porque la ciudad en primera división es totalmente distinta, hay un ambiente los fines de semana extraordinario, ya he tenido la suerte de vivirlo con el Granada en mi época de primera. Los seguidores del Elche, que estarán ubicados y siempre vigilados por la policía en una esquina del estadio, confían en que su equipo resista la presión ambiental y logre un buen resultado para afrontar el choque de vuelta el próximo sábado en el Estadio Martínez Valero.